En este video narraremos cómo fue la vida de Itachi desde su ingreso a Lambu hasta sus últimos momentos que fue la batalla contra su hermano Sasuke. De acuerdo con las novelas oficiales, Itachi ingresó a los 11 años a Lambu. Ya estando dentro de esta organización, perteneció al equipo Rho, un grupo elite liderado por Kakashi Hatake. En ese momento, Danso, que era su padrino político, citó a Itachi para decirle que uno de sus subordinados de raíz sería transferido al equipo Rho para cuidarlo, ya que su ingreso a Lambu no fue bien recibido y podría ser que sus propios compañeros de equipo lo atacaran, ya que no les gustaba la idea de que un Uchiha fuera parte de ellos, y encima como tenía 11 años, definitivamente le tendrían envidia por su talento. El sujeto que fue transferido de raíz al equipo Rho se hacía llamar Sugaru, pero su verdadero nombre era Joji Aburame. Después de hablar con Danso, Itachi realizó misiones sencillas al lado de Kakashi. Por ejemplo, vigiló la oficina Hokage, hizo patrullajes en la frontera y otras cosas. Sin embargo, no crean que todas las misiones fueron así. Hubo algunas peligrosas e inclusive misiones que podrían ser consideradas sucias, ya que en ocasiones Kakashi e Itachi pudieron haber salvado la vida de ninjas de Konoha, pero no lo hicieron por órdenes. Por ejemplo, una vez le dieron la tarea al equipo Rho de supervisar un intercambio de información entre ninjas de la hoja y de la escarcha. ¿Y qué creen? Los de la escarcha los atacaron. Y si Kakashi e Itachi hubieran intervenido en ese momento, los habrían salvado. Pero no lo hicieron porque les ordenaron intervenir hasta que los ninjas de Konoha fueran eliminados. Sí, los altos mandos de la hoja ya intuían que era una traición y optaron por sacrificar a esos pobres ninjas para al final hacerse la víctima ante las demás naciones y decir, ellos nos atacaron primero y no nos quedó de otra que defendernos. Después de todos esos eventos, se llevó a cabo una reunión en el santuario Nakano, donde los Uchiha le preguntaron a Itachi que había averiguado sobre el clan y la aldea ahora que era miembro de Ambu. Como Itachi no quería que se llevara a cabo una rebelión, trató de justificar las acciones de la aldea, pero los Uchiha rápidamente se le echaron encima y le preguntaron de qué lado estaba, porque en lugar de apoyarlos a ellos, que eran sus hermanos de sangre, parecía que apoyaba a la aldea. Itachi simplemente les respondió, Y así pasaron dos meses desde su ingreso a Ambu. Sus últimas tareas habían sido vigilar al clan Uchiha a través de las cámaras que instalaron porque tenían la sospecha de que uno de ellos había liberado al Kyuubi en la aldea. Aquí lo interesante es que uno de esos días donde Itachi iba camino a casa después de monitorear a su propio clan, encontró a un niño rubio que estaba sentado en un columpio. Sí, era Naruto. Se acercó a él y se sentó en el columpio de al lado. Al verlo, Naruto le preguntó quién era porque su mamá no lo dejaba hablar con extraños. Itachi mira la luna y dice, No importa quién soy. Además, tu mamá ya se... Ah, ¿entonces lo sabes? Sí, Naruto Uzumaki es un bromista famoso. ¿De verdad soy tan famoso? Podríamos decir que sí. Después de eso, Itachi le dijo que ya era noche, que ya se fuera a su casa, y Naruto le dijo, Sí, ya es noche, pero no es como si alguien me estuviera esperando en casa. Esa frase le partió el corazón y aunque sabía que no serviría de nada, le dijo, Sigue luchando Naruto, no te rindas. Feliz, Naruto le asegura que será Hokage, y que lo recuerde hasta entonces. De hecho, después de esto hay otra escena donde Itachi juega con Sasuke y le pide que sea amable con Naruto. Para ese entonces, la rebelión de los Uchiha avanzaba cada vez más, y aunque había miembros del clan que no estaban a favor de rebelarse contra la aldea, iban a participar. Porque si de algo se caracterizaba el clan Uchiha, era por su solidaridad entre ellos. Por ejemplo, en las novelas de Itachi, relatan que había tres facciones dentro del clan. Estaba la facción a favor de la rebelión, la que estaba en contra y la neutra. Sin embargo, los miembros de la facción radical fueron presionando hasta que se acordó hacer la rebelión. Ya solo estaban afinando detalles y esperando el momento adecuado. Cabe destacar que los principales Uchiha de la facción radical eran Inabi, Teca y Yashiro. Sí, la tercia que constantemente molestaba a Itachi. Así que Itachi les tenía mucho coraje. Sobre todo a Yashiro, que es el de ojos achinados. Aquí lo interesante es que Fugaku desde un inicio sabía que su hijo prefería a la aldea que al clan. Sin embargo, a pesar de saberlo, jamás intentó forzar a Itachi a cambiar de opinión. Sino lo contrario. Lo alentó a seguir tomando sus propias decisiones. Vamos a leer una pequeña escena de la novela oficial donde Fugaku le dice a su hijo que siga adelante y no permita que nadie decida por él. Dándole a entender que si cree que su deber es estar del lado de la aldea, siga así. La escena dice lo siguiente. Sé que los miembros del clan te están molestando y presionando, pero no les tomes importancia. No es como si todos en el clan pensarán de la misma manera. No tengo la intención de imponer nuestro pensamiento en ti. En lugar de una piedra que se deja llevar por la fuerte corriente, quiero que seas un hombre. Como una piedra que está en contra de la corriente y la atraviesa. No quiero que nadie decida por ti. Debes ser fiel a tu pensamiento. Pelear, confundirse, perderse es normal en nosotros los shinobis. Pero debes superar todo eso y encontrar tu propio camino. Y una vez que lo encuentras, toma tu decisión y no dudes de ella. Encuentra tu respuesta y prepárate para seguirla hasta el final. Eso es determinación y quiero que tú la tengas. Fugaku quería llorar, pero se aguantó como el macho que era e Itachi le aseguró que no dejaría que nadie decida por él. Hasta aquí habían pasado seis meses desde que Itachi ingresó al Anbu. En ese momento, Danzo fue con Hiruzen para proponerle que ascendiera Itachi al líder de equipo Anbu y se creara un equipo especial para él. Inicialmente, el tercer Hokage se negó porque él mismo había establecido que para ser líder de equipo Anbu debes tener por lo menos 13 años de edad. Y como Itachi tenía 11, pues no quería. Sin embargo, Danzo le hizo creer que él también quería parar el estallido del clan Uchiha y le dijo lo siguiente. Itachi ya tiene suficiente madurez para ser líder de equipo. Yo creo que la insatisfacción del clan Uchiha es más importante que tus tontas reglas. Además, ya me enteré que secretamente le diste a Shizui una posición en el Anbu para intentar resolver la situación de su clan. Pienso yo que usando a Itachi y Shizui al mismo tiempo será más fácil calmar a los Uchiha. Pero es que Itachi solo tiene 11 años. Es demasiado joven como para dirigir un equipo de ese tamaño. ¿Y si alteramos el registro de Itachi y le aumentamos la edad para que cumpla con la normativa? Déjame pensarlo un poco. Aunque Hiruzen no le confirmó nada, Danzo estaba seguro que le haría caso porque siempre hacía lo que él decía. De hecho, aunque le había dicho a Hiruzen que quería salvar al clan Uchiha, los siguió atacando una y otra vez hasta que no quedara más remedio que eliminar a todo el clan. Primero Danzo hizo que los Uchihas fueran agrupados en las orillas de la aldea. Es decir, mientras todos los habitantes tenían libertad para elegir dónde vivir, a los Uchiha los obligó a vivir en un recinto a las afueras de la aldea. Y no se conformó con eso, sino que también le redujo el 30% del presupuesto a la policía militar para dárselo a Lambo. Con esto, muchos Uchihas que trabajaban en la policía se quedaron sin trabajo. Como ven, el enojo de los Uchiha hacia la aldea ciertamente era justificado. Es por eso que ya habían decidido rebelarse. Es más, habían quedado que en la siguiente reunión decidirían el día para atacar. Sin embargo, justo antes de que eso pasara, ocurrió el incidente de Shisui y tuvieron que posponer todo porque Shisui tenía un papel clave en la rebelión. El plan de los Uchiha era que Shisui se infiltrara en la residencia Hokage con el Shushin no Jutsu y raptara a Hiruzen para exigir cuatro demandas a la aldea. Si bien, las demandas como tal hasta cierto punto eran justificadas. Sin embargo, el plan que tenían era pésimo porque por muy talentoso que fuese Shisui, jamás podría raptar a Hiruzen, quien era apodado el dios Shinobi o el profesor. Es más, en la novela hay escenas donde los Anbu se rían de los Uchiha por haber ideado un plan tan tonto. Pero como ya dijimos, tras el incidente de Shisui se vieron forzados a posponer todo y replantear las cosas. Para ese entonces, Itachi había despertado el Mangekyou Sharingan y tenía en su poder un ojo de Shisui. Por otro lado, Danzo aprovechó lo que pasó y presionó a Hiruzen otra vez para ascender a Itachi al líder de equipo Anbu ahora que tenía 12 años. Y dicho y hecho, fue ascendido. En la versión de la novela, Danzo lo mandó llamar y le dijo lo siguiente. Como las misiones del Anbu han aumentado, hemos creado un nuevo equipo y con un nuevo equipo viene un nuevo líder. Un puesto para el que fuiste seleccionado. Entonces, ¿perteneceré a Raíz? Preguntó Itachi. No estarás bajo el control directo del Hokage ni tampoco pertenecerás a Raíz. Digamos que será un equipo especial, dentro de Anbu pero independiente. Esto lo hicimos para que puedas moverte con libertad y hagas lo que sea necesario por el bien de los Uchiha. Eso sí, te asignaré a dos de mis subordinados. Cuando Danzo dijo que era por el bien de los Uchiha, Itachi se alteró y le preguntó por qué había atacado a Shisui. Lleno de coraje, sacó un kunai e intentó atacarlo, pero uno de los subordinados de Danzo que estaban al pie bloqueó el ataque. Si quieres eliminarme, adelante, hazlo. Pero hacerlo no impediría que el clan estalle, sino todo lo contrario. Cuando yo no esté aquí, el clan probablemente será cada vez más y más apartado. Y en el momento en que me elimines a mí, un funcionario de la aldea, te convertirás en un criminal. Incluso si lo haces fuera de esta casa, te perseguirían hasta acabar contigo. No serás capaz de ayudar a tu clan de esa manera. Solo podrás observar el terrible espectáculo desde fuera de la aldea. Si deseas coger ese estúpido camino, entonces prosigue y acaba conmigo. Desde luego, Danzo lo estaba provocando y no tenía ni la más mínima intención de morir. De hecho, tenía decenas y decenas de hombres escondidos en los alrededores para defenderlo en dado caso que Itachi persistiera en atacarlo. Como Danzo era un excelente orador, a Itachi no le quedó de otra que desistir e irse. Y así pasó otro año. Itachi ya tenía 13 años de edad. Para ese momento, los Uchiha comenzaron a moverse otra vez para hacer su rebelión. Danzo se entera y le ofrece a Itachi dejar vivo a su hermano Sasuke si acaba con todos antes de que actúen. De lo contrario, hasta su hermanito se verá involucrado. Y así es como se lleva a cabo la exterminación del clan Uchiha de la mano de Itachi y Obito. Antes de seguirles, comentamos que tenemos otro canal que se llama Mangaka Novaka, donde subimos contenido de otros animes como Hunter x Hunter. Dejaremos un enlace en la descripción por si quieren visitarlo después de ver el video. Regresando al tema, lo primero que Itachi hizo en la caída del clan Uchiha fue eliminar a Izumi con quien definitivamente tenía una relación más allá de la amistad. Vamos a leer la escena de la novela. Itachi contenía la respiración y escuchaba las alegres voces de la casa. La habitación iluminada por una luz titubeante era del comedor. Las voces eran las de dos mujeres. Conocía a una de ellas muy bien. La otra era la de su madre. Le dio una patada al bote de basura a sus pies y a hacer algo de ruido a propósito. ¿Qué fue eso? La voz que él conocía le preguntó a la madre. No lo sé. Echaré un vistazo, ¿de acuerdo? La atención se infiltró en su voz cuando ella se lo dijo a su madre. Y entonces su aura se acercó lentamente a Itachi. Para que ella no lo percibiera, corrió por el pasillo y se escondió en la habitación junto a la puerta. Y entonces, una vez que calculó que su aura había pasado junto a él, entró al comedor y antes de que la madre tuviese oportunidad de gritar, al darse cuenta de su presencia, la dejó inconsciente con el sharingan. Una vez que la había puesto en silencio, esperó silenciosamente a que el aura regresara. Mamá solo fue al bote de... Y su nishiha se detuvo de repente. Tachi, mirando a su madre en el suelo, Izumi miró estupefacta sin comprender lo que estaba pasando. Porque ya no soportaba escuchar más la voz de Izumi. Concentró su chakra en sus ojos. El Mangekyou Sharingan. Tsukuyomi. Izumi quedó congelada. Y Tachi centró sus pensamientos en su propio Genjutsu. El Tsukuyomi le permitía controlar completamente el tiempo, espacio y la materia. Era un poder que había obtenido cuando activó el Mangekyou Sharingan. El tiempo que pasaba dentro de este Genjutsu era una centésima de una milésima parte de una millonésima del mundo real. Y Tachi sacó una imagen clara. Pasa en la aldea de Konoha, el clan tranquilo y él mismo libre de todos los problemas mientras Izumi estaba a su lado sonriendo. Izumi se convierte en Chunin como si quisiera perseguir a Y Tachi. En ese momento, Y Tachi ya era Jonin. Le entrega a Izumi un anillo de matrimonio. Izumi se retira como ninja. Matrimonio. El Mangekyou Sharingan consume una enorme cantidad de chakra y por eso se coloca una carga equivalente en el usuario. Con la tensión creciente en los hombros, Y Tachi respiró profundamente como si subiera desde las profundidades del océano. Frente a él, las rodillas de Izumi se rindieron debajo de ella y colapsó sonriendo. Gracias. La voz de Izumi sonaba como la de una mujer mayor que pasaba los 80 años de edad. No, quien deba agradecerte soy yo. Apretó sus hombros con más fuerza y no pudo decir nada más. Con un amplio sonrisa en su rostro, Izumi tomó su último respiro apaciblemente. La mente y el cuerpo son indivisibles. Si la mente se descompone, el cuerpo también se derrumba. Izumi se fue del mundo con una sonrisa. Gracias, Izumi. Y Tachi se dio la vuelta lentamente. Allí yacía su madre, inconsciente por el Sharingan. Después de atacar a Izumi, atacó a la tercia de Uchihas que constantemente lo molestaban. El primero fue Teca porque como era un excelente ninja sensor, podría alertar a sus hermanos de que estaban bajo ataque. Después de Teca, eliminó a Inabi y finalmente a Yashiro, que era el canoso de ojos achinados. Y Tachi le había dicho a Vito que no tocara ninguno de estos tres porque él mismo quería humillarlos. Luego de acabar con más miembros del clan, se dirigió a su casa para enfrentar a su padre Fugaku, quien sin duda era el rival más peligroso. Sin embargo, cuando llegó a la casa, vio que su padre no tenía ni la más mínima intención de luchar. Acompañado de su esposa Mikoto, Fugaku le dijo que lo entendían y que siguiera adelante. Vamos a leer la versión de la novela que es la que tiene más detalles. Dice así. Ya veo, estás de su lado. Prométeme una cosa. Su voz era honesta, no contenía ni una sola pizca de resentimiento. Cuida a Sasuke. En ese momento, Itachi se maldijo a sí mismo por haber llegado a tales extremos. No tengas miedo. No llores. Este es el camino que elegiste. Además, comparado contigo, nuestro dolor terminará en un instante. Quizás me precipité. Su padre se regañó a sí mismo. Debí haber creído más en ti. Debí haber tenido más fe en ti y tener al clan bajo control. Tú podrías haber sido el primer Uchiha Hokage. Incluso podrías haber eliminado los prejuicios de la aldea y forjar un destino con tu propio poder. Su padre se detuvo a sí mismo. Itachi se dio cuenta por la espalda que estaba temblando, que su padre estaba tratando de poner sus emociones bajo control. Te robé tu futuro, hijo mío. Pero ya es demasiado tarde para algo. Su padre respiró profundamente por la nariz. Incluso si pensamos diferente, estoy orgulloso de ti. Después de sus padres, Itachi confronta a su hermano y le hace creer que es un ser despreciable, que acabó con sus propios padres solo para medir sus capacidades. A partir de aquí, Itachi abandona la aldea y se une a Katsuki para seguir velando por Konoha y pues pasa todo lo que ya vimos en Naruto y Naruto Shippuden hasta su pelea final contra Sasuke y su participación en la cuarta guerra ninja.